Fútbol, señores, y también señoras, ya están jugando Nacional Banfield por el tercer puesto de la Copa Bandes. Producción Tenfield. Pelotazo de Navarro. Insiste Banfield. Le pegó Prichuda, casi el primero del taladro. Prichuda. Ahora se viene Gómez. Busca el tanque Silva. Bien Conde. Llegó otra vez Banfield. Ahora sigue el ok de Tejera. Le pegó Prichuda, casi el primero otra vez para el conjunto argentino. Esta vez de pelota quieta. Estamos en vivo. Producción Tenfield por este evento del país. Por Gol TV para toda América. Llega nuevamente Barbaro. El centro del argentino. Buscaba Maci. Gol. 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 De Nacional. Por arriba, Juan Cruz Masia. Marca la apertura para el equipo tricolor. Gana por la Copa Bandes. Tercer puesto. 1 a 0. Frente a Banfield. Masi el gol. Y mire que hablamos de oportunidades, de posibilidades, de mostrarse, de decirle al entrenador, acá estoy. Le costaba generar fútbol nacional con pelota en movimiento. Le aparece la posibilidad de abrir el marcador con una jugada de pelota quieta. El centro de la izquierda no llega a darle bien con el frentazo. Sin embargo, le alcanza para dejarlo parado al arquero Hilario Navarro, que ni siquiera ensaya una reacción. Le cambia muy bien el balón. Se le mete por la derecha y se pone en ventaja al tricolor. Ya está Matías Olivera para pegarle. Levanta el número 6. Escapó Masia. Se viene Nacional. Pisa el área. Llega Masia. Saque de arco. Presiona Kevin Ramírez. Devuelve Navarro. Insiste Ramírez. De chilena Ramírez. Y es Masia, ¿no? Que la cede para Kevin Ramírez. Y al recurso, el número 29 tricolor. Domina Tomás Rodríguez. Dejando para Luciano Gómez. Marca y gana Olivera. Rodríguez. Simeone. Se viene Banfield. Conde. Viene el arquero de Nacional. Había quedado solo por aquel lado. El número 7 de Banfield. Solo, solo. Bien Conde. Saliendo a chicar. Anticipando como en el primer tiempo. Cuando quedó mano a mano Conde. Con el tanque Silva. Y ganó el arquero tricolor. Espera Simeone. Llega Sarmiento. Rodríguez. Pillagra. Voló el arquero Conde. Ahora Fontana. El envío cerrado. Va a ser tiro de esquina. Otra intervención de Conde. Cortando el centro. Viene el córner para Banfield. El disparo. Oh, Conde notable. Sherry probó. Desde la media luna. Casi el empate. Momento de Banfield en el partido. Momento de Conde. Viene Sarmiento con el tiro libre para Banfield. Ir a Sherry. Centro del número 8. Buscaba Simeone. Conde. Conde al córner. Se ha transformado en figura Conde. Dos o tres intervenciones fantásticas del arquero tricolor. Esta con la mano izquierda. Hasta aquí llegamos. Pista Tejera al final del partido. Victoria de Nacional por la Copa Bandes. Uno a cero frente a Banfield.